Don, el nombre es suyo. Mi nombre es Lilo. Y esta comunidad, ¿cómo se llama? Bayacanes. La situación que ustedes están pasando con ese hoyo aquí, la Federico Basilio. Es peligroso, porque a veces ni para que hay se viene un motor aquí, porque casi se lo llevan. Y ahí cayó un motor, cayó de abajo, casi me mataron. Porque pasan como dos o tres chispetas y tiene que parecer que un lago me explotara. ¿Qué tiempo tienen esos hoyos así? Tienen muchos meses ahí ya, porque ellos vinieron y le echaron un poquito de tierra, hace como un mes. Pero que esta tierra le va a dar una buena arena. Tienen que venir a agarrar el sábado en la piel. Yo solo hablo con gente y no viene nadie. ¿Como cuántos accidentes han pasado ahí? Han pasado muchos ya. ¿Qué llamado a ustedes le hacen? El motor han pasado como cuatro. ¿Qué llamado a ustedes le hacen las autoridades? Bueno, necesitamos que vengan para que se les mueva, porque es tan difícil para nosotros. Para estar parqueados, es peligroso. Para todo el mundo. ¿Nombre suyo? Lilo. Lilo. Algo. Gracias por ver el video.